Entre meses y al pasar al trabajo de regresión En el jardín, en el país Con tu risa tan enreglada Como el agua de la castana Mi luz de amor Con tu recita eres Que hay una vida en el camino En el jardín, en el país En el jardín, en el país En el jardín, en el país Tantancha como la estrella Sin querida mujer Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!